continúo con gratitud con acción de gracias orando por tu vida orando para que se manifieste en ti la gloria del señor eterno orando para que recibas más de lo que necesitas para que el señor eterno te bendiga te bendiga aleluya aleluya clama a mí dice el señor eterno en su palabra que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando oramos milagros ocurren cuando oramos por ti se manifiesta la respuesta se manifiesta el poder del espíritu santo en tu vida se manifiestan los recursos que hoy tú necesitas bendecido bendecido nosotros vamos a continuar orando intercediendo en fe por por tu vida y Gracias.